¿Es verdad lo que dicen? Anoche no se hablaba de otra cosa. Oye, ¿te has oído algo? Y dicen ustedes... ¿Pero qué dice? No sé, pero dicen, dicen... ¿Qué dicen? Dicen que esta es una de las mejores películas de Florian Rey. Que no lo sabía usted. Pues ya a estas horas lo sabe tu pueblo. Dicen que fue una superproducción donde trabajaron más de 90 extras. ¿90? Muchos más Spice. Vamos a dejarlo en 80, pero no quito ni uno. Dicen que con esta película, Imperio Argentina conquistó al mismísimo Hitler. Nobleza Baturra. Deja lo que diga. En Filmoteca... Habladurías y nada más que habladurías. Ocho Madrid.